En lo que va del 2020, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco y su representación en la zona del Caribe Mexicano ha recibido un total de 76 quejas en contra de escuelas particulares, encabezando la lista las del nivel superior. El motivo principal de la reclamación es debido a que las escuelas no proporcionan información clara o es ilegible al consumidor sobre el pago, seguido de la negativa a cambio o devolución del monto pagado por el servicio y en su caso por cobros indebidos. Es importante recordar que como se mencionó con anterioridad, el Procuraduría Federal del Consumidor Ricardo Sheffield, la ley no permite a la Profeco establecer precios en ningún producto o servicio, por lo que se insiste a las partes interesadas a convenir los pagos. En ese sentido, la Profeco sugiere la conciliación entre padres de familia y las escuelas particulares en función del modelo educativo que se haya implementado en cada escuela para este curso escolar, por el cumplimiento de los planes de estudio. En caso de no llegar a algún acuerdo, los padres de familia pueden presentar ante la Profeco una queja, ya sea de manera individual o grupal, para iniciar el procedimiento conciliatorio entre ambas partes. Con imágenes de Abimael Monforte, Luis Mas, Notivision.